¿Cómo ha sido el reencuentro? O sea, de repente, viene lo del documental y os volvéis a ver, porque cada uno lleva su vida, ¿no? Sí, ahora lo del reencuentro... No, pero siempre los hemos visto. Voy a necesitar un psicólogo con estos reencuentros. No, pero siempre hemos tenido relaciones. Sí, habéis seguido. Sí, sí, sí. Toda la vida. Lo que te decía antes, somos una familia. Cuando Yolanda viene de México, David te ha estado yo en Suecia. Hacemos lo imposible por quedar, quedar para comer, pasar un buen rato juntos... Contar batallitas ya, como los yayos. Sí, ya.